¡Suscríbete al canal! ¡Ahora tengo él! ¿Hola? ¡Hola! ¡Ahí se escucha el eco! ¡Ahí está! ¡No se escucha el eco! ¡Ahí tenemos cuatro linterna! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya! ¡Panzó a andar de...! ¡Joder! ¡909! ¡Ponese! ¡Ozima! ¡Ponese! ¡Ozima! ¡Otto tiene SEO! ¡Que está acá! ¡No está acá! ¡Ni pedo! ¿No ves que a mí no me deja ir a Titán porque tenemos que comer? ¡No tenemos plata! ¡No! ¡Nanta! ¡No! 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 ¡Tenés siete! ¡Ozima! ¡Claro! ¡Por eso hay que vender! ¡Hay que hacer mucha plata para poder vender! ¡Pero igual! ¡Tenemos bastante! ¡Tenemos que hacer 900! ¡Yo agarra la linterna! ¡Che! ¡Loco! ¡Ok! ¡No vamos a agarrar la linterna! ¡Pero! ¡Está en la palanca, boludo! ¡Aterrizamos la nave y vamos a agarrar la linterna! ¡Hay una para cada una! ¡Así que no! ¡Yo no puedo ir vacaciones con este frío! ¡Hace mucho frío para ir vacaciones! ¡Dale! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones no vas a ir! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Pare! ¡Ja! ¡No! ¡Pacá! ¡Pare! ¡Pare! ¡Vamos a cañarlo primero! ¡Pare! ¡Las! ¡Alejá las abejas que los caño! ¡107 sale! ¡Mira Gami! ¡Vale la pena! ¡No me siguen! ¡Mami! ¡Mami! 107 es muchísimo Pero no la puedo agarrar, boludo, no sé ¡Adentro, adentro, meten adentro! ¡Dale, corre! ¡Adentro, acá! ¿Cómo queda adentro? ¿Cómo queda adentro? Ah, mirá, adentro ¡Espérenos para allá! ¡Espérenos para allá! ¡Ahí va a mí! ¿Qué? A mí mirá, yo no puedo hacer nada Casi me matan Voy a ver si se fueron o voy a ganar nada ¡A Lili! ¡A Lili está buscando cosas ahora! ¡Por aquí! ¡A Lili! ¡A Lili! ¡A Lili! ¡Déjate eso, Gaby! ¡Así te hacen las nalgas, Gaby! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, pendeja, dale, voy a que... Espera, espera, te doy Está la salida acá Bueno, ahora te doy Vienen los vistos, sí Come el pantal Espera, aquí cañé, encima Ah, cañé eso, ¿qué pasa? ¿El otro murió? ¡No! ¡No, no, no! ¡Dájale! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¿Qué te pasa, Emma? ¿Espawn? ¡Estás enfermo! ¿Estás enfermo? Bueno, acoté todo a mí y no jodas ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Estás enfermo! ¡Vámoslo! 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 ¡Se murió al ocio! ¡No conseguimos nada! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡No conseguimos nada! ¡Sí! ¡Conseguimos! ¡Conseguimos cositas! ¡Dale! ¡Vámonos! Qu ... ¡Yuejame tu cámara Vámonos! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Que otra ¡Vamos! Aconte más cosas, aconte más cosas ¡Vale! ¡Ahí sí, no hay caja! ¡Hay sangre acá! Así que juro que están muertos Dejo la llave, dejo la llave Entonces afuera hay una oveja, ¿no? ¿Están las ovejas? Entonces vamos a la salida Vamos a la emergencia Bueno... Reja ¿El otro? ¿Murió? Sí, el otro murió, no sé que lo mató Lo arrastró algo Uy, está enlaza de perrojo también ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La Lili esta viva No hubieras dejado lo otro Lili Que más peligrosa No hay panada suficiente Un tornillo, un tornillo Un tornillo de miedo Tenía tornillos atrás Tenía cosas así más La Lili tenía unas aves Bueno, pero por lo menos trajo el panal Si, traje el panal Porque el otro no lo pude agarrar, me agarró el bicho Si, si, te vi La vi también, me agarró el bicho Te chupó ahí Pero bueno, el panal es lo que sale más He entrado, viste que te deja entrar a las salas He entrado a salas que tienen Carro, tienen de todo Hijos de puta ¿Cómo hacen? Desapareció ¿Quién? Ah Ahí está, agarrala No sé cómo hacen para conseguir todo eso Lo que pasa es que van avanzando en el nivel Nosotros llegamos siempre a pocos Pero no, mirá que tenían de 1500 para juntar Y tenían un montón de cosas para vender ya Pero tiene más gente, encima Porque... no sé cómo hacer Porque deben poner algún... Coso, ¿no? Un moj Ay, qué boluda No dejé la linterna No dejé la linterna Qué boluda Tienen dejado la linterna también ¿Cómo que no? Acá está tu linterna Ah Si yo morí y eran cuatro Ahí está Ah No sé qué coso Ah, la dejé la linterna ¿Y la mía? La mía también Sí Sí También me peleo la linterna Ah, es 990 Llegamos con todo lo que tenemos ¿Qué? Pero estamos juntando más Igual hay que seguir juntando Sí, 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 sí Ahí hay cosas, mamá A titán ¿A titán? Sí Sí Ahí hay cosas, encima Ahí nos matan locos Sí, justo estaba el monstruo Había un cuadro Había dos cuadros Yo llegué a juntar el otro cuadro Yo también, ya vos sabés Si hay alguna puerta, ¿no? ¡Ay, como avian! ¡Tiene que estar dando! ¡Anai! ¡Ah, que hay emotes! Pero yo no lo tenía ¡Anai! ¡El loro! ¡Viva! ¡Astasita! ¡Viva! 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 ¡Por bailar así me maté! ¡Vamooo! Ahí se le va a caer ¡Viva! ¡Boba, eh! ¡Jelly, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Hay un panel! ¿Dónde estás? ¡Hay un panel! ¡Un panel! ¡Animales, tío! ¡Vale, 137! ¡Abarra! ¡Cuidado, boluda! ¡Big las hechas! ¡Viva! ¿Qué pasa allá? David Allá David, acá Allá hay más cosas, Siman ¡Mas hay más cosas! Acá también, mira, una coca Ya está todavía más cosas, Siman Y anda ¿Qué tienes miedo? ¿No tienes huevo? ¿Agarra una ninterna? Y el otro deja tirar la ninterna a alguien Sí, boludo, para llevar cosas Sí, no puede llevar cosas Sí, sirven a la ninterna, son más caras que lo que puede haber juntado Y qué, lo podemos comprar a la ninterna, así que yo la dejaría Pero es más caro Mirá que otro está ¿Cara? No, lo voy a dejar a la ninterna acá, para acaso Emmm Es que no puedo llevar todo No puedo llevar todo esto cuanto vale No puedo llevar todo esto cuanto vale Ah, me cago después. Mentido. Javi, ¿por acá? Sí, ya sé. Hay más cosas. Hay más cosas en la entrada. Bueno, ahí lo busco. Bueno, un show de esto ahí. Ah, me calcaba también. ¿Qué es eso? ¿Dónde salen esos pasos? Corre. Entra corriendo, ¿eh? ¿Dónde salen esos pasos? Corre. Entra corriendo, ¿eh? Corre. Entra corriendo, ¿eh? Pato algo más. Nos va a matar. Te va a matar el gigante. Vení. ¿Qué gigante? ¿Dónde? El gigante. ¿No escuchaste los pasos? No, eso no está. Entra. Espérate, creo que hay otra cosa más. Bueno, vaya. No, vaya. Ah, vaya. No pone eso. Se murió a la lele. O no sé quién. Se murió ahí. Vamos a la pinga. ¡Habrime! Vámonos, vámonos, vámonos. No veo una pinga. Ay, ¿qué pasa la luz? No trajiste ningún cuerpo, ¿no? No. Vale. ¿Cómo pudió sacar esta viva, tío? No sabía que disparaban para arriba. No sabía que había caja. No sabía que había caja. Por eso no se ve ni entera, por acaso. No se ve ni entera. Si, si no morimos. Un día, un día más. 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 Tenemos bastante, te digo, ¿eh? Si, con el pan que mataste, es el pan de encima. Un día más. Un día más. ¿Dónde está la luz? No hay nada. ¿Dónde están? Cuidado, la torre está acá. Arriba. Sí, ya me di cuenta. ¿Pasaste? Sí, pasé. No hay tan lejos, para casi. Al ADDE. ¿Yме? No hay nada. Perché Timón. ¿Por qué me han caído en mi casa? No hay nada. No hay nada en sí. No hay nada en sí. Mira. Miami, hay un saludo. Lo hacen los paloos. Miami. Son las gameplayos. Bien. ¿Eh? Lo hacen. ¿Se puede abrir esto? ¿Donde está la...? ¡Cállate! ¡Cállate! Ah, vale. Apagó todo. ¡Cállate! Tomá, Lili. Llévala. ¡Dónde está la torreta! ¡Pará! ¿Dónde está la torreta? Tomá. ¡Lili! ¡Acá hay cosas! ¡Pará! ¡Boluda! ¡Vení! ¡Agrá la linterna! ¡Te lo voy a meter para el centro! ¡No! ¡Pará! ¡Que yo no tengo cosas! ¡Acá hay un partidor! ¡Acá hay emergencia! ¡Sala una emergencia! ¡Está acá! Salimos de ahí. No hay nada. No hay nada. Vamos para la torre de emergencia. Buscamos más. Si hay más. ¿Tenés algo? Sí, estoy de acuerdo. Tengo. ¿Eh? ¿Tenemos que dejar? Acá, mirá. Después vamos, después vamos. Pará, pará. Voy a dejar cosas. Vamos, vamos, vamos. Una luz. Una luz. ¿Entendé? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Pedadín, no lo dejes! ¡Ceño, qué? Está vivo. No va a llevar a todos. No me sube el chupapija, no me sube ¡Bicho de mierda! ¡Ah! ¡Bicho de los cojones! ¡Dale! ¡Corre boludo y entrá! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí viene ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡ ofensití! ¡ahí está! ¡Ahí viene! Ah, te ayudo con la mano Ya, boluda Fuera bicho Fuera bicho Dale, Lili, dale, subí, Lili No le tengas miedo Dale bicho Ay, como lo he estado Fuera 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 bicho, fuera bicho Pásale Pásale, Lili, dale Fuera bicho Pásale, Lili, pásale, dale Que boludo Dios Fuera, Lili Déjalo ahí Cuidado pajera Que tengo poca vida, pilotuda El otro murió No, no, no El otro Estoy tratando de subir Esto hijo de puta, no me deja subir Lo dejamos Dame con el bicho No le pudiste pegar a los bichos No, prendan la luz No, prendan la luz La concha de la Lola, prendan la luz Dale Dale Dale, entraste No, 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 no Vámonos Arranca la nave ¡Señor! ¡Qué onda! ¡Ahh! ¡No puedo matar! ¡Joder, mil puto bicho! ¡Que miercoles! ¡Ay! 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 ¡Qué onda! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No iba a darle! ¿Le hicimos frente a los bichos? ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que venderle! ¡Ay, no puedo! ¡Sos mangos! ¡No ven! ¡No ven! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¿Qué le suena a Sura? ¿Qué le suena a Sura? ¡Piquitín! ¿De qué le suena a Sura? ¡Oh, no! ¡Noven! ¡Noven! ¿En cuanto vamos? ¡Bueno, lo he visto aquí! ¡Noven! Metete las cornetitas por donde no queda el sol Gaby Metese pepino ahí, metese pepino Mira, a mi merezco Dale, dale, seguí rompiendo la bola con las cornetitas, se enojo Dale, dale, te va a meter esa cornetita en el oro Si, jajaja Seguí escaliéndola, dale Dale, nos llegamos Acá está, la escalera La encontré, la encontré La encontré, la encontré ¿Qué encontré? Escalera, no, no comé escalera Falta un poco más Ahí está, la compé, la compé Un poco más, un poco más ¿Qué compaste? ¿Qué compaste boludo? ¿Qué compaste? ¡Calea, no comé calea! ¡Calea se paró, pendeja! ¿Cómo no se ven y jugar? Baja, 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 baja Baja, baja Esperate, que la Sabina se murió por la escalera. Que boluda. No falta todavía. No falta, pobre. Vendeme a la Sabina. Vendeme a la Sabina. Esperate, esperate. Vendo a la Sabina. ¿La mato? ¿Qué la mato? La escalera. La escalera.